Ser niña y adolescente mujer en Nicaragua es sinónimo de sueños, esfuerzos, retos, luchas y dolor. CODENI presenta una radiografía sobre la situación de violencia sexual hacia las niñas y adolescentes. En Nicaragua existe muy poca información disponible sobre servicios de salud sexual y reproductiva, violencia sexual y métodos de planificación para adolescentes. Por ello, el 15% de las mujeres de entre 15 y 49 años no tienen la posibilidad de planificar sus embarazos. El 26.3% de los embarazos en el país son en niñas y adolescentes, la mayor tasa de América Latina. De 144.597 embarazos anuales, el 23.5% son en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años de edad. De 1.700 nacimientos en niñas de entre 10 a 14 años, el 82% viven en situación de uniones forzadas, constituyendo una grave violación a sus derechos. La mayoría de las adolescentes embarazadas son pobres, solteras, con poca o nula educación y tienen menos oportunidades de terminarla. Nicaragua urge una política de salud para la atención integral a adolescentes y jóvenes que incluya educación sexual, embarazos en adolescentes, servicios de salud sexual y reproductiva, prevención del VIH, consumo de drogas, alcohol, tabaco y la violencia sexual. CODENI demanda la publicación de estadísticas oficiales que permitan conocer la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Un mensaje de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, CODENI.